El gol por el mundo que está haciendo el gol de nuevo, que terminó el gol. No, no hay nada que robar. Un seta que se queda corto, un gol que es muy bien la pena con la pierna derecha. Y después Gary Martin que está muy atento, la choca con la izquierda, un gol tempranero que le da esperanzas a México. Y regalos delante de la salida de la Martin. Pues dan dos goles México, eh, y tiene mucho tiempo. Yo creo que habrá que tranquilizarse dos goles con la alemión anémica, es muy bueno. ¿Cómo se llama el que va a tirar? El jugador, pelota y termina siendo un gol muy bueno para él. Y ahora sí, la oportunidad en los pies del arquero, Aldauzare. Ahora monticó una barrera mexicana, menos Chubo, que bailotea. Le va a pegar el capitán Aldauzare. Aquí viene, levantó la pelota, jugada preparada. Esto no se ve mucho, está fuera el balón, parecía Stamos. Vino a ver el servicio, casi lo empata la vez ahorita, salte de meta. Digo, esto teniendo...